Muy buenas señoras y señores, estamos una vez más con el Resident Evil Revelations, estamos antes del comienzo del capítulo 11. Vamos a enfrentarnos a la bestia inmunda que nos impide largarnos el Queen Senovia que ha entrado en modo de autodestrucción por culpa de la traidora de Jessica, que disparó a Parker y finalmente Parker la palmó incluso. Sino una serie de acontecimientos súper rápida, luego el jefe de la FBC fue el causante de los hechos ocurridos en Terragrigia, de la bomba... De la bomba no, de laces de luces, el láser y todo eso, proporcionó el virus a Veltro, creo que fue, en fin. Ha ocurrido muchísimas cosas y vamos a repasarlas en el resumen. No se te ocurra moverte, pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? ¡Jessica! ¿Cuánto lo siento, Parker? ¡Nos vemos, chicos! ¡Park! Pues vamos a ver qué ocurre. Episodio 11, revelaciones. Episodio 11, revelaciones. Revelaciones, yo diría que más bien, muerte y destrucción. Aquí, Hatrick, me recomiendo. En este momento no es posible la extracción. ¡Hombre! El patrón de espera, corto y cierre. Con esa bestia ahí. Lo raro sería que fuera posible. ¡Madre mía! ¡Es enorme, loco! ¿Qué es lo que han creado? Podemos hacerlo, Chris. No estoy tan seguro, ¿eh? ¡Qué difícil va a ser esto! Los parásitos, ellos son el objetivo. O sea, que esa cosa gigante es que se ha controlado por los parásitos. ¡Mierda! No tiene punto débil, creo, ¿eh? Derrota al super enemigo. ¡Ah, mira, los brazos! Tiene punto débil ahí. Debí coger la magnum cuando tuve oportunidad. ¡Joder, vaya golpe más espectacular me ha dado! Voy a tener que saber más patrones de ataque si quiero matarle. ¿Qué es eso, tío? ¿Munición? ¡Vámonos! El helicóptero no se ha lanzado munición. ¿Cómo cojo eso? ¡Ah, vale, coño! ¡Laza cohetes! ¡Guau! ¡Y a tu boca! ¡Vale! No se le puede dar ahí de momento. ¡Ay, qué hago, cojito! Creo que hay que darle al brazo y ya está. ¡Ah! Creo que ya entiendo lo que quieren que haga. Espérate. ¡Y... ¡No! ¿Me ha matado? No. Y... ¡Al brazo! ¡Ahí, toma! ¡Sí, al brazo sí! No sé, eh. Creo que no voy a usar curas por ahora. ¡Por ahora! No tengo la pistola. No tengo la pistola. ¿Me ha dado? ¡No! ¡Joder, que tengo tiempo, tío! ¡Cojones! Tiempo para matar a una criatura, sí. Vale, ahora sí que me tengo que curar, eh. Creo que no puedo escapar de... ¡Uf! Vale, vale, a ver. Venga. Un lanzacotes más. No. ¡Sí! A ver. ¡Toma! Y... ¡Otro más! ¡Coño! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Me ha dado? No, no me ha dado. No, no, no me ha dado, ¿no? No. ¿Dónde coño está la pistola, tío? La necesito. Este episodio me va a llevar bastante tiempo pasarlo, me parece a mí, eh. ¡Oh! ¡No me ha dado! ¡Qué malo eres! ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? La he perdido de vista, la pistola, eh. A ver. ¿Qué? ¡Madre mía! En serio, no le he dado por tan poco. Vaya mala suerte, tío. No se puede tener más mala suerte, es imposible. Os digo que es imposible tener tan mala suerte, vamos. Vale. Saca el brazo, anda. Última oportunidad. Y si no mueres con eso, pues no mueres nunca. Se ha acabado el tiempo. Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Ha muerto? Me quedaba en 10 segundos, tío. Me quedaba en 10 segundos y lo consigo. Era el último misil. Si no disparaba bien, se acababa el tiempo. Porque no me va a dar un lanzamisiles el tipo en 10 segundos, ¿verdad? Que no me lo va a dar en 10 segundos, ¿verdad que no? Y voy y le mato. Antes de los 10 segundos. Voy y le mato. Bueno, matarle no, pero vamos. Lo suficiente para que se desencadene la siguiente secuencia. Sí. No quedaba nada de tiempo, tío. Nada, nada de tiempo quedaba. Y en el último misil, en la última oportunidad, a la película, lo logro. Claro. Porque soy así, es fucker. ¿Qué haces, Chris? Ah, vale, para que se suelte la cosa esa. Muy inteligente, bien pensado. Voy a sacar de aquí. No, aún no. No podemos dejar suelta a esa cosa. Estoy de acuerdo. Segunda fase del enfrentamiento. A matar la base de torretazos. Derrota al super enemigo. Vale, sigamos esperando los dos brazos. ¿Demasiados? Es uno solo, pero vale. Hombre, yo no me acercaría mucho, pero en fin. Bien, le he partido dos brazos. Perfecto. Creo que se los he partido, sí. No. Bueno, partírselos no, pero bueno. Pero ¿por dónde están yendo? Joder. O sea, metes fuerte de la parte... Solo se mueve la parte del enemigo que puedo disparar, tú. Es más rara. El resto del enemigo está quietísimo, congelado, ¿eh? Tengo que buen enlace ambiental, ¿eh? Sí, sí, eso intentamos. Mire, de repente tengo cinco hierbas, por cierto. Tengo todas las curas del mundo. Y me había quedado con tres o dos, pero bueno, vale. El juez ha sido especial y quiere que no me cueste demasiado esto. No hay que disparar demasiado seguido con la metralladora. Eso se recalienta, ya sabéis. Y luego hay que darle al boton A para enfriarla. Ala, muerto. ¡Joder! ¡Hombre! Esto es un ejército. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto empieza a complicarse! ¡Esto empieza a complicarse! ¡Wow! ¡Vaya esquivada! ¡Es un helicóptero hábil! ¡Poder! ¡Poder, qué momento más épico! Al final, ¡es un helicóptero hábil! Al final, algunos tentáculos van a agarrar el helicóptero y nos vamos a estrellar. Y a tomar por culo la huida de que encuentre novia. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¡Sí, está por todos lados! No sé, pero para mí que este va a ser el boss final del juego o algo, porque es que... Está siendo bastante duro, ¿eh? Sabía que había algo por la derecha, pero... Es que, joder, esquivarlo todo... ¡Venga, hago la puta! Voy a curarme. Ya que tengo tantísimas curas. ¡Cuántos hay! ¡Joder, es que parece una hidra! ¡No para antes de salir cabezas! ¡Hay un aviso sonoro cuando lanzan... Sí, cuando lanzan estas cosas! ¡No lo sabía! Como si estuviera lanzando un... Un boomerang o algo así. ¿Hemos acabado con él? ¡Que va! ¡Hemos acabado con él, hemos acabado con él! ¡Los cojones! ¿Ahora falta su boca o algo así? ¿A que sí? ¡Míralo! ¡Ahora es su boca! ¡Acabar con él! ¡Por favor! ¡Chris, qué ilusio eres! ¿Qué es eso, tío? ¡Mierda, mierda! ¡Se tambalea! ¡Ahí! ¡Vale, perfecto! ¡Un misilado con tu boca! ¡Y eso sé que debería de matarte! Es que a saber de dónde coño he sacado un helicóptero... Un lance misiles tan potente, pero vale. Ese tío tiene contactos especiales... En los bajos fondos del ejército, porque no me jodas. O del ejército o de... O de una guerrilla local, vaya. Pues sí. Soy yo. ¿Qué está pasando? Nos largamos ya. Perdimos aparcar. Jessica al final ha volado el barco. La FBC... Bueno, Morgan... Ha ido siempre por delante de nosotros. Ya... Entiendo. Odio pensar que todo esto se ha dividido a un error. A un error mío. Se arrepiente, sí, sí. Se arrepiente de lo que ha hecho. Y no se deje nada en el título. De acuerdo. Todo empezó hace ya un año. Justo ahí, en el Terragrigia. Yo pues no sé qué pasará a partir de ahora, ¿eh? No tengo ni idea. En el Quiz de Novia hemos acabado ya el juego. O sea... Lo que había que hacer en el Quiz de Novia, me refiero. Así que a partir de ahora todos serán flashbacks y... Y bueno... Hasta ver qué pasa con todo el rollo, ¿no? Con todo el argumento. A ver qué acontecimiento se se encadena todo esto. Así que nada. Esto ha sido todo en este episodio, señoras y señores. Parece que Chris no sé cómo se ha enterado de lo de... De lo de Jessica. Ah, vale, coño. Que se lo dijo... Que se lo dijo Jill cuando estaban huyendo. Y tenía a Parker cogido y tal, ¿no? Sí, vale. Pues nada, vámonos al siguiente episodio. Pero en este vídeo lo dejamos ya. Espero que os haya gustado, señores y señores. No ha sido un jefe tan difícil como parecía, ni de lejos. Y bueno... Recordad que los jefes tienen muchas estrategias. Pero solo una es la correcta. Adiós.